Así es, me acompaña David Quiroz, comisionado departamental de Copeco en Santa Bárbara. Ante la falta de agua en algunos barrios y colonias de este municipio y que la ciudad está declarada de emergencia, se va a iniciar ya con la perforación de pozos. Es así, David, para Noticieros hoy mismo. Sí, muchas gracias, Alexi, por la oportunidad. Efectivamente, debido al estado de emergencia rojo que declaró el alcalde municipal de Santa Bárbara, no solo él, tenemos alrededor de 12 municipios con este serio problema de la sequía, en donde se han secado totalmente las fuentes de agua, pues hemos venido trabajando de la mano con la presidenta Xiomara Castro, con nuestro ministro Darío García, en la cual ya el día de ayer se presentaron los informes correspondientes con los estados de emergencia que han declarado algunos municipios y la próxima semana ya posiblemente la máquina perforadora venga a esta ciudad de Santa Bárbara y esto va a servir como alivio a esas fuentes de agua que realmente en los primeros meses del año pues ya están totalmente secos y eso nos complica porque barrios y colonias de la ciudad de Santa Bárbara y otros municipios se declaran en emergencia y lo único que queda es andar abasteciéndole con nuestras unidades como son las pipas. ¿Esta máquina por parte de quién va a ser o va a ser traída? La máquina es totalmente de la Secretaría Copeco, se cuenta con esa maquinaria, lo único que se hacen los acuerdos, se hacen los convenios con las municipalidades que son los que asumen algunos gastos que genera esta maquinaria, pero realmente que el beneficio es sumamente grande, es sumamente grandoso porque ya lo hemos hecho en Santa Bárbara y se perforó un pozo en Macuelizo, Santa Bárbara y todavía ahí está funcionando a un 100% y esperamos que la ciudad de Santa Bárbara sea beneficiada y otros municipios para así no tener este tipo de emergencia que estamos teniendo el día de hoy. ¿Qué tanto es la crisis de agua en Santa Bárbara? Ocho barrios totalmente en seco, llevan alrededor de tres semanas sin agua, la crisis no se los ha agudizado porque hemos extendido los turnos casi las 24 horas dando este vital líquido, realmente ahorita contamos con el apoyo de la Alcaldía Municipal que nos está dando el combustible para nuestras máquinas y está pagando algún personal que anda abasteciendo casa por casa todos los hogares Santa Bárbara. Gracias a David Quiroz, comisionado departamental de Copeco en Santa Bárbara. Con la colaboración de Keber Chávez en cámaras en este informe de Alexis Gutiérrez, retorno hasta los estudios en Tegucigal.